Hola gente, estamos en un nuevo video para mostrarles mi nuevo servidor Discord Y miren, ni bien entren, les van a aparecer estas preguntas Estas dos preguntas de acá Que dice, ¿Qué quieres hacer en esta comunidad? Conversar con gente, hacer amigos, ser sub de MSWall, acercarte más a MSWall ¿Cómo conociste a MSWall? Te aparecían recomendados, te lo dijo un amigo, lo buscaste en Youtube o motivo externo Y esta pregunta es cuando ya entraste al servidor ¿Qué te parece el servidor? Bonito, feo, regular Y bueno, aquí están los canales de bienvenida De despedida Los anuncios Hay tantos Reglas Y aquí están los canales general Memes, que acá pueden enviar sus memes De que aquí, ustedes ya lo pueden leer Es para todos aquellos que quieran hablar con un admin y decirles sobre algo Que también tienen tickets Que también tienen tickets Bueno, eso no me lo esperaba En esta parte del video Bueno, acá también lo tienen Y esto es para los admins Bueno, esto no importa Los canales de voz Es general Minecraft Conoce gente Conoce gente 2 Y habla con MSWall Acá algunas veces voy a estar conectado Y ustedes se pueden conectar para hablar Entonces está bien Y bueno, acá también puede buscar los miembros Todos los miembros que hay Todos, todos, todos Y bueno, eso sería todo por parte del video Por favor, entren a mi servidor de Discord Que lo he estado mejorando Para que ustedes, mis subs, puedan entrar Y ahora sí, nos vemos en el próximo video Adiós